ya les adelantaba antes de la pausa comercial, viene el clásico tapatío el fin de semana, el sábado, nueve, diez de la noche, Meraza, pues ya están desplegando un operativo, ¿no? Cuéntanos. Así es, mi querida Cristal. Ya están preparando un operativo que van a desplegar ese día. Así es, no queda de otra, después de lo ocurrido el fin de semana anterior en Zapopan, en los alrededores del Estadio de las Chivas, pues a cuidar este tema, el fútbol mexicano de por sí ha tenido un crecimiento en cuanto a temas de violencia, de poca seguridad, y pues hay un enorme dispositivo que se tiene preparado ya para el partido, alrededor de mil quinientos elementos formarán parte de tal operativo de vigilancia para resguardar la seguridad, tanto en el Estadio Jalisco como en los alrededores para el importante partido entre Atlas y Chivas. En las últimas semanas, el fútbol mexicano se ha visto envuelto en diferentes casos de violencia y en donde aficionados de Atlas y Chivas han sido protagonistas, entonces, pues a tratar de evitar que algo ocurra en este partido, el último para los dos en la fase regular de la temporada.